Vamos para adentro, 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 ha abatido, a la izquierda, ocupamos, ocupamos, ocupamos todo, oigo a alguien más, es este, no está muerto. ...habitaciones en toda la planta, entraremos por la zona y tendremos que limpiar, habitación a habitación, es un laberinto de habitaciones, lavabos, duchas, se pueden esconder en armarios, en cualquier lado, así que muchísimo cuidado, ¿vale? No tengo más que deciros, esto es lo que hay. Vamos a la zona y embarcaremos. Un comentario antes de empezar. Dinos. A ver, creo, si no me equivoco, que... esta va a ser la entrada, ¿de acuerdo? A ver, observando... Esta sería la entrada. Entonces, esto es una habitación central, por lo tanto, aquí tenemos que llevar puñas todos, ¿eh? Vale, pues señores, necesito que tengáis puñas para ir cerrando y que no nos salgan por todos lados, ¿vale? ¿Tenéis puñas, chicos? Sí. No sirvo, sí. No, pero no puedo más, tres, pues. Yo llevo dos. Pues venga, al vehículo, señores. Exceso, comprobando. Esto es TOC. Los contactos tienen un puente en esta área y están refusiendo de cooperar. Entra, equipo, estás cerrado para proceder con la visión. Una puerta sin trampas. Podemos abrir. Adentro. Compruebo puerta, vigilo puerta. Derecha limpia. Pasillo. Sin visual. Comprobando. No detecto ningún tipo de explosivo ni trampa. Hay marcas de tiroteo y un pasillo derecha e izquierda y alguna puerta no tengo muy buena visual, así que mucho cuidado. Abro despacio sin hacer mucho ruido, ¿vale? Vale, sin trampa. Abro la puerta. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantengo derecha. Vale, este es el antiguo requiere. Mantengo derecha, cuando digáis. Le voy a poner una cuña a esa puerta cuando avancemos. Tengo una puerta aquí, principal. Avanzo y tengo la puerta. Quiero meterle una cuña, ¿eh? Voy a meterle una cuña. Cierra cuando quiera. Cuña. Es la sala central. Cuñada. Cuñada. Como izquierda contigo. Vale. Vamos a avanzar por la derecha, así que los dos hombres de izquierda retrocedemos. ¿Vale? Los dos primeros a la izquierda. Cubrir. ¿Esta puerta la habéis cuñado? Sí. Cubrir el pasillo. Aquí tengo audio. Comprobando, ¿vale? Necesito apoyo. Antigo. Oigo voces, ¿eh? A la izquierda, aunque no veo nada. El pasillo se abre a la izquierda. No oigo nada. Un momento. No veo explosivos. Así que abriendo despacito. Un cuidado. ¿Vale? Venga. Bloqueada. Espera. Uso ganzúa. Vale. Usas tú. Echa un vistazo. Ten cuidado que tengo audio, ¿eh? Valky entra tú para aquí. Con el escudo. Vale. Y Valky. Con el escudo. Con el escudo puedes entrar empujando, ¿ves? Entras igualmente. Entras igualmente. Esperamos. Caio. Quedo solo. Voy detrás. Tengo sangre en la puerta de la izquierda. Mantén, mantén Valky. Mantén Valky. No te vayas tanto. Vale. Alguien pongo aquí. Vale. Voy a comprobar. Tengo sangre. Tengo herido delante. Vale. Mantener eso cubierto. Aquí tengo un baño con sangre. No estoy a la izquierda. Sin ningún tipo de explosivo. ¿Puedo abrir? Entra. Comprobando. Alguien compruebe la puerta al lado. Un charco de sangre aquí, tío. Parece un baño. Vale. A la derecha tenéis anabezas. Habitación. También está abierto. Revísala. Entrando. Estáis en panadero por la derecha, ¿verdad? Los dos hombres que estáis en... Izquierda, hay audio, ¿eh? No avancen, no avancen, Valky. Hay aquí un hombre armado. Vale, vale. Granada, manténlo. 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 Granada. Listo. Joder, puta. Saca una pistola después de rendirse. Por eso, no, no. Tú, manténlo, manténlo. Tú eres el escudo. Tú no vas a por ellos. Ábrete a la izquierda, Valky. Si lo tenías aquí, ya, joder. A la izquierda. Ponte en la izquierda. En el muro, a la izquierda. Así podemos pasar por detrás tuyo. Si no vas a mirar. Vale. Vale, perfecto. Te cubro. A la derecha, el tercer hombre, derecha. Aquí está Mave. Asegurado. Aquí estoy con Mave. Vale. Aquí tenemos un tritmé. Revisado el rifle. Perfecto. Sí, lo asegurado. Mira, a ver si hay alguna evidencia más. ¿Dónde está esa puerta? Al fondo. Asegurada, asegurada. Al fondo. Entramos por la derecha. Tenemos dos hombres a la izquierda. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos sobrepaséis. No vayáis tan rápido tampoco vosotros. Ahí avanzamos, Valky. Nosotros. Ya está. Podéis avanzar. Asegura el capullo. Asegura a ver estos. A llegar delante. Hasta la abertura. No necesito hablar. Tenemos un lado morto. Nosotros tenemos aquí. No te preocupes. Habla con el equipo de entrada. Roger a la equipo de entrada, tagla y siga moviendo. Voy, voy. Voy a ver. Divya está listo. Habla con el equipo de entrada. El cuerpo. Lo habéis sacado. El tráiler está llegando. Está firmado. Vale. La trampa. ¿Qué entré solo a uno, por si acaso? ¿La has desactivado? No, no. Está todavía activado. A la derecha. Vale, yo entro. Vale, yo entro. Vale, yo entro ahora. Vale, yo entro ahora. Comprobando abajo. Sala con puerta abierta a la derecha e izquierda. Es un pequeño almacén y da otra habitación. ¿Vale? Se puede abrir. Voy a lanzar granada al fondo. ¿Te parece? Venga. Lanzo. 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 No te paso. Cubres. Dentro, dentro, dentro. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Para adentro, adentro, adentro. Adentro, adentro. Abatido. Un abatido a la izquierda. Vale, ocupamos, ocupamos. Ocupamos todo. Oigo a alguien más. Estoy derecha. Es este, no está muerto. La puerta de la izquierda está abierta. Alguien cubre la puerta. Sí, sí, qué puerta. Cuidado, cuidado, eh. Armario vacío. Armario vacío. Lavabo. Por lo que es el interior. Perímetro del edificio. ¿Y ese? Hostia, macho. Y se pasea por ahí como si nada. Contacto a mi personal. Alguien ha ido a la habitación de la derecha. Ahí, entramos, entramos, entramos. Cuidado, cuidado, cuidado. Habéis roto la cara aquí al cilivente. Voy a disparar a ti. No sabía que estáis aquí al fondo. Aseguradlo. Atentos a los... ¿De acuerdo? Por aquí no hay más camino. Negativo. Atrás, atrás. Atrás. Atentos a las limpias. Copy, entry team. Notificando trailers. Vale. Vale, esta puerta la hemos cuñado. Así que habrá que... Voy a comprobarla antes. Pará, activa. Espera, espera. Hay pasillo derecha e izquierda. No parece haber movimiento, pero está abierto. Y al fondo hay una sala abierta. Con unos discos. Y creo que tengo algún audio. A la izquierda. Abro despacio. Vale, abre. Mantén. Limpiando. Cubre esa puerta. No había nadie. No creo que sea necesario. Cuidado. A la derecha tenemos amenaza. Con una puerta abierta y no veo todo el fondo. Sí. Entro. Venga, derecha. Alguien a la izquierda. Izquierda hemos venido. Puerta abierta. Entro, esquina. Granada adentro. Hombre armado. Compártate. Granada. Otra, otra, otra. Está muy al fondo. No, no, no. Otra, otra. Ahora. Está... Lo veo abatido, ¿eh? Creo que le he dado, pero... Hay más, hay más, hay más. Otra. Olí, estoy en el salto. Estamos apelotonados. Son varios, son varios. Son varios. Mierda, me dio en la mano. Un momento. Puta. No os mováis. Lleva nada. Listo. Hay que entrar en la habitación. Están rendidos. Están rendidos, están rendidos. Vale. No os mováis, no os mováis. Congelo el acceso. Vale, pues necesito el... Abatido sospechoso. Calma, calma, calma. No avanceis, no avanceis. Necesito que avance alguien conmigo para... No avances, yo lo traigo. ¿Este cuarto lo tenéis aquí limpio? ¿Está Maverick solo? No, negativo. Abatido uno. Alguien dais. Al fondo, al fondo. No matéis a los rendidos. Girao. Granada. Estás tú solo. Girao. Avisad cuando se esté tranquilo. Vale, ya viene, ya viene, ya viene. No agarres tú, pero te estás el primero. Abatido en retaguardia. Nos había dado la vuelta. Nos quería franquear. Venga, vamos a recoger a este tipo. Sure, trailer's en route. Ahí tenemos. Vale, tuyo, espero que. Avance. Seguirme. Hizo las armas de en medio. Cúrame. Mantén... Había uno que ha pasado, eh. El de, el de, el de, el de exterior, exterior, fuera. Talk reporting. Creo que estás por la barraca. Por la derecha, al fondo del pachillo. ¿Quién está por la derecha? ¡Fuera, fuera, fuera! ¿En la habitación de la derecha tenéis a alguien, eh? Sí. ¿Necesitáis ayuda ahí? Incapacitado, Raka. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Necesitamos ayuda, eh. Voy para... No lo cojas, no lo cojas. Voy. Ha caído... No, no, ha caído en un Mabrik. Estamos en el pasillo. Necesitamos una granada de... ¡Vamos! Ha batido. Ha batido, ha batido, ha batido. A ver, aquí... Si vamos por aquí, ya vamos a ver dónde están ellos. Y... La ventana, la ventana Mabrik, ¿te has hecho con él? Sí, sí, sí. Venga, aguanta. Vale, estoy. De momento, todo seguro. No hace nada, no hace nada, no hace nada. Espera. Falta un arma, eh. Falta el escudo. Copy that, Entry Team. Proceed with mission. Dejado, Borraca. Venga, avanza. Estoy con el escudo. Estoy con... Valquiria. Valquiria, va solo, tío. Puerta. Ah, vuestra seis. ¿Dónde estáis? Tenemos una de izquierda abatida que no la habéis habilidado. Uno de los rifles. Leen to talk. Sufillingen is down and need feedback. Falta el arma. Falta el arma, eh. Copy. Clean house and we'll take them out. Necesito apoyo. Todo la amenaza. Ah, atrás. Healing with it now. Cuidado. ¿Algo activa? Necesito. 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 Esto entiendo yo que... Eh, no continuáis, Valky. Tengo amenazas de entrar. Baño. Está limpio. Este baño. Lo habéis cuñado, no... Abro. Limpio. Arraka, atraséis. Por fuera, por fuera. Vale, mantenemos hasta que se... No se hizo pasar por aquí delante, eh. Necesito apoyo. Vamos, adelante. Uno con él. Venga, atrasa. La terraza está limpia, ¿no? Limpia, limpia. Vámonos. Vamos. La acuñamos, esta. Bueno, a ver qué acaban ellos. Un momento. ¿Esta puerta qué? Solo la vamos a poder salir por aquí. No, no acuñéis. Cubrirla. Vale, nada, libre. Despejado. Recordar las evidencias. Ahora es. Vamos. Estamos yendo hacia vosotros. Podemos ir al camión. Podemos ir al camión. Podemos ir al camión. Perfecto, señor. Perfecto, muy buena. Vamos a revisar el pasillo. Revisar, revisar. Que pueden quedar cosas. Las armas, ¿las habéis revisado? Mmm... Yo por mi parte, todo lo que hemos sido... Este rifle lo habéis reportado, ¿no? Esto es de aquí. Desde aquí es de la gran dispara. Pues ya ha muerto uno de los detenidos, al final. Vale. Sí, en el tiroteo cuando ha salido por el pasillo. Vale. Cuidado, me lo llevo al fondo. El otro está allí al fondo. Cuidado, chicos, que aún quedan trampas. Exacto. Las salidas, señores. Vale. Cuidado de la trampa, eh, señor. Vale, la trampa ya la he quitado. Vale. Pues listo, señores. Fuera, fuera, fuera. Salimos por donde hemos entrado. Venga, es aquí a la derecha. Vámonos. Entran los servicios médicos y el resto de la policía. Mira, púlera, eh.